¡Señores, Juanmor! ¡Juanmor! ¡Juanmor! ¡Vámonos! ¡Señores, de nuevo, bienvenido a estas trocas que ahora sí vienen con todo! ¡Ahora sí vienen las trocas! ¿Quién será el primero? ¿Quién les gusta más? ¿Skeletor? ¿O Búfalo Soldier? ¿Quién les gusta más? Vamos a ver qué acto tienen preparado para ahorita. Ok, guys. Cuando ustedes lo indiquen, ¿están listos? Cuando ustedes lo indiquen, arrancamos todo. ¡Tenlos, Juanmor, Juan! ¡Ahora recio! ¡Y aquí viene Búfalo Soldier! ¡Aquí está! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Búfalo! ¡Y allá sale! ¡Pues Búfalo Soldier! ¡Aquí está! ¡Que se oiga el motor! ¡Que se oiga el motor! ¡Que espere! ¡Fuera toda la gente! ¡Fuera todo de la pista! ¡Porque ahí va! ¡Quiero gritos! ¡Eh! 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 ¡Fuera todo! ¡Fuera todo! ¡Fuera todo! ¡Eh! ¡Quítense todos! ¡Kuko! ¡Kuko! ¡Aguas ahí va! ¡Ahí va no! ¡En el E! ¡Dice Kuko! ¡Que te quites Kuko! ¡Let's go! ¡Dónde está el ruido para Búfalo Soldier! ¡Búfalo Soldier! ¡Z curse! ¡Pisale! ¡Búfalo! eh chicos por favor todos para acá nadie conmigo todos para la banda camarógrafos todos para afuera por favor nadie conmigo y ahí está Búfalo que les parece el salto de Búfalo eh quieren más no los escucho quieren más ok pues bueno ahí está Búfalo Zodier ya se regresa y el aplauso para Búfalo ay ahí está aplastando carros llevando todo haciéndolas ya se viene ya se viene ya se viene ya se viene ahí está Esqueleto Esqueleto aquí ruido, ruido, ruido ruido aquí está nuestra troca monstruo ahí está es de la parte acrestando fondo, fondo, fondo haganlo ah quieres quieres corteo quieres corteo ¿me ayudan a cortarte? no ok darte pa atrás darte pa atrás a la posición de arranque ok dice 3 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ey, esqueleto! ¡Papá, ya te vas a cortar otra vez, muñeta! ¡Señores, ayúdenme a cortar 3-2-1 para que esqueleto lo entreguen! ¡3, 2, 1! ¡Aquí está! ¡Saluda la charita! ¡Cuidado ahí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dónde está un aplauso para esqueleto! ¡Y acá viene Búfalo Sao de nuevo! ¡Y acá viene Búfalo! Búfalo, ¿quiere ruido o tiene silencio? ¿Quiere ruido? ¡Vamos a darle ruido! ¡Vamos a darle ruido! ¡Toda gente que se encuentra en la zona de La Bahía por favor hay que recorrenos un poquito para atrás! Toda esta gente que se encuentra cerca de la zona de El Fanto vamos a hacernos un poquito para atrás por favor, toda la gente que se encuentra en la valla, por favor hay que hacernos un poquito para atrás seguridad, ayúdame a aventar un poquito a la gente, los del medio de los securities por favor, un poquito para atrás a la gente porque Bumbalo Soldier trae con qué ahora y él tiene ruido, regálenme mucho ruido para Bumbalo Soldier porque ya se viene a la posición de ataque nuestro compañero Andrés Oquivero él está listo 3, 2, 1 ¡Cuidado chicos! ¡Ahí acelena! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Vaya salto de esqueletos! Digo perdón de Bumbalo, eh güey ¡Vente! ¡Dale güey! Yo soy de chicle güey como un chico de chicles y liga no es pedo ¡Vaya salto! ¡Vaya salto del buen Bumbalo! ¡Vaya salto! ¿Los están grabando o no? ¡Eh! ¡Reportenlo de volada en Instagram de Freestyle Master de Master Cross por favor para que todos, todos tengan estos pilotos que tengan su recuerdo ahí en la historia, la foto Andrés Andrés ¿Quieres Río? ¿Quieres silencio? ¡Va a tocar! Río Silencio ¡Vamos a ver el Río! ¡Vamos a ver el Río Silencio! 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 ¡Buenen! ¡Ahí está! ¡Descrito! Y acá se viene de nuevo Búfalo ¿Quieren? ¿Quieren? ¡Morridito! ¡Ahí vamos! ¡3, 2, 1! Ahora sí, aguas con el inflable mi Búfalo ¡Fuerte el aplauso!